¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo una gran, gran noticia para todos, todos, incluyendo más a mí. Resulté que ayer en la universidad estaba indagando por ahí y me encontré un amigo que yo considero ya un amigo, tal vez él a mí no, pero yo lo considero un amigo y realmente fue así como que, ¿qué? Espera, espera. Realmente no me lo creo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué carajos es lo que pasó? Realmente les tengo que explicar una situación antes de que comience este video. Ok, como ya saben, yo estudio en la universidad aquí en el estado de Galgo y realmente no esperaba esto. Para mí es una gran impresión y un gran honor que hagan todo. Lo que pasó fue que estaba yo en la universidad y realmente no me esperaba que pasara esto. Yo siempre he sido de la gente que, pues sí, está ahí como que enfocada a estar indagando, indagando, indagando ahí en la universidad. Incluso me voy muy tarde a veces de la universidad por estar ahí, pues estar ahí nada más, incluso leyendo en cualquier rincón de la universidad. Como he dicho, foráneo que soy, o sea, no tengo otra cosa que hacer aquí en mi cuarto y prefiero estar allá realmente. Hace tiempo que he estado siguiendo así como el camino de los vinicultores y ya mucha gente sabe más o menos de lo que va esto. Ya la gente que me conoce, pues sabe que me gusta el vino y que ahorita estoy cursando una materia que se llama coctelería. Que a todos, a todos, casi a todos, bueno, no estoy diciendo que a todos, pero casi a todos les gusta, les encanta, les fascina. Y bueno, ayer en la tarde yo iba saliendo de mi universidad, de las clases y me encontró, no voy a decir quién, pero me encontró y me dijo Oye, ven para acá, quiero hablar contigo, te tenemos una sorpresa. Y yo iba con una amiga que se llama Dalia, tal vez haga unos videos con ella, pero hasta que se anime la mujer. Total, nos llevaron con una gran persona y lo que pasó, pues llegamos ahí al lugar, nos empezó a explicar sobre el evento que iba a ver. Es uno de los que tiene como que más influencia ahí en ese evento. Y de este evento del que yo estoy hablando es obviamente el Magadan Fest. Para los que no saben, el Magadan Fest es un evento de vinos y licores. Magadan es una franquicia de vinos y licores y venden de todo, de todo prácticamente ahí. Al menos yo solo la he visto aquí en Pachuca y o bueno, yo la conocí aquí en Pachuca. Hace eventos, pero este va a ser un poco más grande. El evento va a ser el 25 de mayo, Tuzo Plaza, me parece. Y bueno, recuerden que todos están invitados al evento. Y para más información sobre el evento que va a ser el día 25 de mayo, voy a dejar algunas sugerencias y todos los detalles aquí en la descripción para que ustedes se informen más o menos y vean cómo está el evento. Creo que también hay algunas páginas de Facebook, así que para que las chequen. Y los que son de aquí de Pachuca, entren al evento. E incluso los que no, o sea, pueden venir de todos lados, así como yo, que no soy de Pachuca, pero soy de Pachuca. Y pues bueno, que entren al evento y casi están, o sea, está muy barato realmente. No es así como que muy caro y es muy accesible y puedes entrar todo el día. Va a estar muy, muy padre. Así que aquí abajo les voy a dejar en la descripción toda la información del evento. Estoy muy emocionado porque este es de los primeros eventos que me invitan que, no sé, o sea, por algo pasan las cosas realmente. Y si pasó esto por, no sé, o sea, cualquier cosa, doy muchas gracias al destino o a todas las personas que han estado conmigo y que hemos estado aquí trabajando por todo esto que hemos logrado, porque no solo yo, porque a veces ustedes también me dan mucha, mucha fuerza para seguir aquí. Y no sé, es, 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 no sé, no sé qué decir. Pero sí, este es mi boleto, un boleto VIP, se podría decir. Es el primer video que voy a hacer patrocinado, por así decirlo. Bueno, es el 25, hoy estamos a, eh, 13 me parece, 14, no, estamos como a 20, no sé ni qué día es hoy, pero bueno. Es que ya, yo ya he ido a varios eventos, eh, pero por mi parte, o sea, yo, eh, yo los pago, mis padres me los pagan y todo eso. Pero, eh, he grabado, pero no los subo, no sé por qué no los subo, pero, bueno, después de este video, tal vez, tal vez, eh, vaya a estar subiéndolos, subiéndolos, porque es 100 vinos mexicanos, es de, bueno, son varios, son varios, así que esténse, esténse atentos ahí al canal si es que quieren videos. Quiero recordarles que apenas, eh, jugando paladín se encontré, eh, a un amigo, a un gran, gran amigo, eh, que hoy es prácticamente mi socio de vida. Sí, y sí, de esa persona que hablo es Cristian Jaramillo. Cristian, si me ves un saludote, güey. Mejor conocido como Braun22 en Paladins. Él y yo vamos a abrir un canal en YouTube que va a ser exclusivamente para juegos de Paladins y juegos indie. Eh, vamos a estar regalando juegos y gratis, o sea, regalados totalmente. Vamos a hacer algunos torneos, vamos a estar haciendo algunas dinámicas en el canal. Conforme vaya subiendo el canal de categoría, de, de todo, de views, de suscriptores y todo, le vamos a ir metiendo más y más y más al canal. Todavía no, no está abierto el canal, todavía estamos afinando unos detallitos ahí. Eh, ese sí va a ser más, mucho más activo, porque aquí subo cada mil años de un video. Pero bueno, eso es lo que yo les quería decir, les quería compartir, y pues, estén muy atentos a todo, porque hay muchas, muchas sorpresas. Eh, acabamos de comprar unos paquetes de juegos que... Es, es una pasada este, ese canal va a ser una pasada, porque va a ser como más, eh, un feeling más, eh, uno contra uno, dos contra dos. Y si ganas, te ganas un juego, y si no, pues, eh, les doy para la próxima. Y vamos a estar así, haciéndole así, así. Así que, pues, estén atentos a todo, a todo. Eh, aquí en el canal también voy a estar subiendo, espero, espero que suba recetas, porque sí, sí quiero subir algunas recetillas, porque ya me lo han estado pidiendo algunas amigas y amigos. Y, pues, realmente, yo pienso que sí lo voy a subir. También quiero subir videos así como, de, conociendo aquí Pachuca, y conociendo, y conociendo también Texcoco, que es en donde yo vivía antes, o bueno, donde, pues sí, yo viví toda mi vida. Aquí en Pachuca, pues, ya es totalmente diferente. Y hay muchos lugares que visitar aquí en Pachuca, así que, pues, estén atentos, porque ya, ya tengo unos dos videos por ahí. Y, pues, ya, ir subiendo poco a poco, poco a poco los videos. Y, pues, amigos, muchas gracias por ver este video. Sigo con mi boleto, no me la creo, gracias a todos ustedes. Y estén atentos, porque yo creo que también voy a hacer una rifa o algún, algo, algo de, de, de esto. O sea, muchas gracias por ver este video, por hacer que esto suceda. A todos, a todos mis amigos, a toda mi familia que me ha estado apoyando. Gracias a todo eso, hoy estoy en donde estoy. Y, pues, bueno, se vienen muchas, muchas cosas. Así que, muchas gracias por ver el video. Y hasta la próxima. Estén atentos.